completamos el pase y lo vamos a fusionar con qué skin son mis suscriptores en stand el guys temporada del pase 2 pronto terminamos la temporada 3 y vamos a llenar nuevamente esa ruleta gracias a todos los que ha comentado vamos a ver a quien le toca es que son mis suscriptores a josé ramírez vázquez la skin de retro gui skin ética y muy buena skin es la segunda skin vamos a ver quién es la segunda skin que skin son mis suscriptores en esta belga el turno de giselle suárez que skin será la amigaza giselle suárez en ramírez saludos a los que nos acompañan saludos josé suga y es un mimo buen skin que es quien son mis suscriptores en stand el guys temporada del pase y ahora es el turno de alba varela veamos qué skin es alba varela un skin rara o mejor veamos veamos algo va a ser va a ser un brujillo una brujilla no sé por qué está de color azul buena skin ahora nos tocan 10 fichitas stonks 50 gemas otras 50 gemas y un baile y medio random me sirve que es quien son mis suscriptores en stand el guys temporada del pase y ya hoy es el turno de jalón tpf veamos que skin es alón tpf saludazos josé suga que es el lugar como 45 veces vamos a ver qué es quién es enfermeriña buena skin y siguen saliendo azules que es quién son mis suscriptores en stand el guys temporada del paso y es el turno de se va a ser pro vamos a ver qué es quién es el amigazo se va a ser pro digo una skin rara o superior se va a ser pro es un dinosaurio azul otra vez azul buena skin que es quién son suscriptores en stand el guys temporada del pase es el turno de juan gonzález veamos que skin es juan gonzález y seguimos completando el pase y que ya lo tenemos al máximo juan gonzález es 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 un motociclista rojo buena skin y hoy no tocó azul y vamos por más stonks 10 fichas 10 fichas 50 gemas 10 fichas nice me sirve qué skins son mis suscriptores en stand el guys temporada del pase los que están en el vídeo lo escucharán mucho es el turno de tv ch y van vamos a ver qué es quién es y van tv ch veamos y van veamos un skin que te puede tocar skin raro superior skin raro superior es un brujillo puede skin y van nice unas pisadas de explosivos otras pisadas del número uno 50 gemas 10 fichas nice continuamos que es quién son mis suscriptores en stand el guys temporada del pase hoy es el turno de fátima a vd fátima a vd veamos qué esquina eres fátima aquí en ramírez gay veamos fátima veamos que esquina sin como uno superior que esquina eres una robin hood buenas que es 15 de suscriptores en stand el guys temporada del pase ya se casamos de los vídeos hoy es el turno de gloria orsini vamos a ver qué esquina es gloria orsini vamos a ver es un raro superior que esquina es santa claus llegó la navidad con santa claus y que toca una expresión de burla buena expresión y ahora 50 temas 50 temas y 10 fichitas ya que se acabamos que seguimos en que es 15 son mis suscriptores en stand el guys temporada del pase hoy es el turno de joven bryan veamos que esquina es joven bryan la chica la música para para saludos la johns veamos come bryan se hizo enfermera buena esquina que es 15 de suscriptores en el estado del país temporada del pase cuando temporada 2 de temporada del pase hoy es el turno de mati games veamos que esquina es mati games es rara épica legendaria aquí no hay especiales no no hay especiales y que le tocó fotociclista amarillo buenas y luego que nos tocan 10 fichas 50 gemas 10 fichas la expresión de risa buenas buenas en el pase que esquina de suscriptores en stand el guys temporada del pase hoy es el turno de darnex vamos a ver caosquiendo darnex saludazos juaco gracias por acompañarnos que esquina es darnex que esquina es darnex es gamer puede skin nice que esquina son mis suscriptores en stand el guys temporada 2 de temporada del pase hoy es el turno de fushiru vamos a ver que esquina fushiru esquina del pase rara épica legendaria saludazos ángel que esquina es fushiru esquina legendaria goblin robot buen esquina tocar expresión 50 gemas 10 fichitas 50 gemas otra expresión creo que la del robot 10 fichitas ya casi terminamos otra expresión otras pisadas otro baile la patada que ya la tenemos quedan 5 y terminamos que es quien son suscriptores en stand el guys temporada del pase temporada 2 pues el turno de atilio noel vamos a ver que esquina es no es que esquina es saludazos ya aquí y es un samurái samurái azul buena skin que esquina son suscriptores en stand el guys temporada 2 temporada del pase 2 hoy es el turno de soy lunita vamos a ver que esquina es como un inusual rara épica legendaria saludos asco y que toca explorador tónimos prime bueno que esquina son suscriptores en stand el guys temporada del pase hoy es el turno de parrilla don cristóbal buenas parrilladas parrilla todo cristóbal invita a las carnitas bro vamos a ver que esquina es el de las parrillas el de las parrilladas un skin raro una skin épica un diablito de buen skin que esquina mis suscriptores en stand el gas quien va a ser el pixel guy va a ser tortugas samurái tortugas samurái eres pixel guy muy buena esquina si completamos el pase junto con que esquina son mis suscriptores temporada del pase ahora sólo queda agradecer a los miembros del canal ramírez may laura valdivia quiso 69 vele valentino 89 3.0 sasco francisco sornio jato colombia diego gabriel borda jk yassi y el luis que son ramírez novato también un saludazo para mi aquí que ramírez sí para la yons que ramírez y el oki que ramírez y por último santi gamer ramírez y espero que hayan disfrutado de este vídeo bros que lo hayan pasado bien si les gustó dejen su laicas o suscríbanse si no lo han hecho y recuerden esto es ramírez game hasta la próxima y nos vemos en la temporada y